Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Marvel Batalla de Superhéroes abriendo cristales de 5 estrellas. Hoy abriremos un cristal de 5 estrellas básico que me he comprado con los puntos de mazmorra que ahora mismo no sé cómo se llaman, estará por aquí a ver cómo se llaman... Artefactos de mazmorra que han metido recientemente estos cristales básicos para comprar por 22.000 así que mejor que comprarme uno de 27.000 que me puede salir alguna cosa buena o el 90% cosas malas prefiero uno básico y hoy como estáis viendo en la miniatura y en el título volvemos a estar con la mano de Dios sensualona que en el anterior cristal de 5 me sacó a mi gran querido Javos que lo voy a llevar a rango 4 están trocho humanas en los cristales, ¿qué opinas de que esté trocho humana? Que te va a salir un Loki de puta, no, 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 no me lo explique a Loki, tírale, voy a mirar a la esquinita, voy a mirar, que no me voy a ir a la esquinita, que no, que no, que no, que ya estuve suficiente Catecao, que no, que no, ostia a ver, ufff, una capitana Marvel, ¿eh? ¿me la devuelves? Claro que si, guapia, ven un pool! ostia por ahí, me gustaría, es de la misión, ¿eh? ¿Fuera coña? ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Buah, este es de los buenos! ¡Eres un cabrón! ¡Este es de los buenos, dice! ¡Buah! ¡No! ¡Si al menos hubiese sido un Ironpatriot que es para el español universo, tío! ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No! ¡No hay un puto culpo! ¡Disfrutalo! ¡Frutalo! ¡No, tío! ¡Vale! ¡Vale! Creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Pero tío, mira el lado bueno ¿Qué? ¿No hay lado bueno? No, te he dicho igual No, miren, no te he dicho igual ¡Este está la mierda! Vale chicos, hasta aquí el vídeo Tampoco me quejo, ya me sacó el jabo que hace poco O sea que bueno Tío, pero es que últimamente me están saliendo como todos los memes Tío, como... Black Panther clásico este O sea, es que me están saliendo mierda Pero, 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 pero... Intensa Así que nada, a ver si en el próximo cristal de 5 que habrá No sé dentro de cuánto De ahora A ver dentro de dos minutos Que lo vamos a grabar seguido Pero bueno, a ver si ahora sale algo bueno Eso sí, lo subiré No sé en cuánto... Lo subiré en cuánto intervalo de tiempo de este cristal Pero bueno, dejad un like, suscribiros si os ha gustado Dejo mi Instagram como siempre en la descripción Para que... Le seis un vistazo y me sigáis Ya que cada vez que subo vídeo pongo una historia y una foto Así que nada, hasta The next time Pinche Hull Buster